Bueno, pues muy fuerte chicos, y vamos a hablar de las claves del Madrid, las claves de su decimoquinta Champions, de cómo la han conseguido, cuáles han sido las claves de un doblete histórico, Liga y Champions otra vez. Y la verdad, la temporada del Madrid es realmente buena y ha sido un Madrid muy fuerte. Venga, vamos a ello. Bien, pues hoy vamos con las claves del Madrid, campeón de Champions, porque han ganado la decimoquinta, algo que me parece un hito histórico, que es una barbaridad, una cosa es que me fastidia, una cosa es que lógicamente como culé no me gusta nada, y otra cosa es que al César, lo que es el César, 15 Champions, creo que no hay ninguna duda, que son los reyes de la competición, que es un formato que se les da muy bien, muy bien, y que yo creo que es algo ya inalcanzable, o que tardaremos en ver muchísimos, muchísimos, muchísimos años, es decir, hasta que alguien llegue a las 15 Champions del Madrid, en fin, es decir, para que os hagáis una idea, el segundo es el Milan, con 7 Champions, es decir, es que es demasiado. Luego van Bayern y Liverpool con 6, y luego estamos nosotros con 5, que repito, no está mal, no está mal 5 Champions, 6, es decir, es mucho, mirad todos los clubes, lo que no es normal son 15, es lo que no es lógico, es lo que no es normal, ¿no? Las claves, bueno, yo creo que saber competir y saber sufrir, creo que ha sido una Champions donde el Madrid, en muchas eliminatorias, ha sufrido muchísimo, ha sufrido mucho, donde contra el City, el City yo creo que mereció más, pero que el Madrid supo sufrir, es un equipo que sabe competir en este formato, que saben leer muy bien los partidos, incluso en la final contra el Borussia, un Borussia que empezó muy bien, que hizo una primera parte muy buena, pero al final se acabaron imponiendo, y sobre todo, que creen en ellos mismos, juegan sin nerviosismo, juegan sin presión, algo que para mí es clave, es decisivo, el Madrid como tiene tantas, y en los últimos años han ganado tantas, si no me equivoco, llevan seis en los últimos diez años, como llevan tantas, no tienen esa presión de, hay que hablar como sea, y qué pasa si pierden, no, van con mucha confianza, estamos viendo que es de los últimos minutos, como pasó también en las semifinales, contra el Bayern de Moniz, que también el Bayern, durante muchos tramos, han jugado mejor que Madrid, pero que Madrid al final se impone, se impone, y tienen algo que yo creo que genera un miedo al rival, donde saben que el Madrid puede remontar, o puede marcar en los últimos minutos, y al final es lo que va pasando, y una vez, dos, tres, se puede hablar de suerte, pero creo que ya no es suerte, lo digo de verdad, no es suerte, quince veces, en tantos partidos, saben competir, es un formato que se les da muy bien, muy bien, y ayer otra vez en la final, repito, quitando la primera parte, luego otra vez la segunda parte, el Madrid se empezó a imponer, y al final, han ganado por 0-2, es así, creo que en defensa han estado muy bien, pese a las bajas de Courtois, pese a que ayer, ojo, hace una enorme final, pero antes, yo creo que no contar con Courtois, pese a que Lurin ha hecho un temporadón, es una baja importante, sin Militao, toda la temporada, y sin David Alaba, y aún así creo que en defensa han estado muy bien, tanto Mendy, que creo que ha hecho una temporada increíble, un muro, Mendy ha hecho una temporada espectacular, Rudiger, yo creo que top 5 de los mejores del Madrid en toda la temporada, Carvajal un poco más de lo mismo, es decir, creo que han estado a un nivel impresionante, impresionante, una de las claves ha sido esa, que el Madrid ha sabido competir, que el Madrid ha sabido defender muy bien, muy bien, y al final, cuando tienen a jugadores como Mendy, como Carvajal, que no son las teóricas estrellas, pero están a un nivel increíble, pues se nota mucho, se nota muchísimo. Luego, jugadores como Fede Valverde, creo que es un jugador con mucho trabajo, con un oficio increíble, creo que es un jugador que está todo el partido corriendo, y creo que se nota una barbaridad, es decir, las ganas que pone Fede Valverde, ayer por ejemplo, en la final fue otro de los mejores, uno de los mejores, luego por supuesto, sin hablar de Toni Kroos, la calidad que tiene, el talento, cómo lleva la batuta de todo el equipo, cómo Luka Modric ha asumido durante toda la temporada un rol secundario, siendo un balón de oro, asumiendo su rol secundario, saliendo desde el banquillo, rindiendo cada vez que sale, cumpliendo cada vez que sale, pero asumiendo su rol, Jude Bellingham, que es verdad que termina la temporada mal, mal, yo creo que termina la temporada donde no está bien físicamente, pero aún así la temporada de Jude Bellingham también ha sido increíble, increíble, luego los recursos desde el banquillo, José Lu, que siempre que sale, rinde, cumple, Brian Díaz, no sé, a cualquiera que tengan en el banquillo, cada vez que sale, los tiene enchufados, todos, a Lucas Vázquez, cada vez que salen, están enchufados, están con ganas, están motivados, suman, esto por supuesto es importante, fondo de armario, que los jugadores que estén en el banquillo se sientan igual de importantes y jueguen mucho, lógicamente se nota, por supuesto, Vinicius Junior, yo creo que a día de hoy la estrella del Real Madrid, es así, un jugador que ha tirado del equipo en toda la competición, un jugador que ha marcado en todas las fases de la Champions, contra todos, un jugador que yo creo que ahora mismo tiene todas las papeletas para ser balón de oro, sé que esto fastidia, pero es una realidad, creo que queda todavía en los torneos de selección, por supuesto que sí, creo que la Eurocopa y Copa América determinará quién es el balón de oro, pero ahora mismo estamos hablando que Vinicius ha marcado en octavos, cuartos, semi, si no me equivoco, en la final, es decir, a ver, está apareciendo en los partidos importantes, ayer, en una final de Champions, el que tiró del equipo, el que más desborde, el que más generó en ataque, ha sido él, Rodrigo, muy apagado, Belingán, repito, físicamente se le ve que no está bien, y Vinicius una vez más tirando de todo el equipo, es así, y esto es clave, cuando hay un jugador como Vinicius, que cada vez que toca la pelota, es la sensación de peligro, de que va a pasar algo, pues lógicamente, claro, que esto suma, ¿no? Y por supuesto, Ancelotti, para mí, el gran artífice de esto, para mí, un entrador auténtica leyenda, todas las Champions que tiene ya es una barbaridad, el entrador que más Champions tiene, creo que es capaz de dotar al Madrid de una manera de competir increíble, es capaz de que un vestuario como el Madrid le respete, es capaz de seguir motivando a jugadores que ya lo han ganado todo, es decir, hablamos que en el Madrid hay jugadores con seis Champions, con cinco Champions, con cuatro, dos, tres, y los sigue motivando, cada año, este año han hecho una temporada espectacular, una liga increíble, con solo una derrota, una Champions de un poco más lo mismo, que sí, han sufrido, pero repito, es una competición de saber sufrir también, de saber competir, va a haber momentos que en la Champions lo vas a pasar mal siempre, y el Madrid esto lo sabe hacer bien, y repito, creo que Ancelotti, se habla, en mi opinión, un poco de él, se habla mucho de los jugadores, de Vinicius, de Kroos y tal, y es normal porque son muy buenos, y evidentemente con estos jugadores es mucho más fácil, pero lo que Ancelotti está haciendo y lo que Ancelotti le ha dado al Madrid es increíble, es decir, tengo dudas que controlar el vestuario del Madrid y que el Madrid compita así sin Ancelotti, lo pudiesen hacer también, o sea, cuidado el día que se vaya Ancelotti, porque creo que es hombre clave, decisivo. En fin, quiero saber vuestra opinión, cuáles son las claves para vosotros del Madrid campeón de la Champions, la décimo quinta, para mí creo que es un factor de muchas cosas bien, de saber competir, de defender bien, de tener muchísima pegada, de jugadores que han estado en un pico de forma increíble, y de Ancelotti que es un grandísimo entrador, es lo que pienso. En fin, quiero saber vuestra opinión, qué os parece, un enorme like, suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!